Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional en el que vamos a tratar temas tan interesantes como el reconocimiento por parte de Israel, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Luego hablaremos sobre la actualidad, la guerra, el enfrentamiento en Ucrania con Rusia y finalmente la cumbre de la CELAC con la Unión Europea de hace unos días en Bruselas. Para ello cuento con la inestimable compañía y el criterio de Fulgencio del Hierro. Muy buenas tardes, Fulgencio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, noches desde Cádiz, un saludo muy afectuoso y cordial. Y también de nuestro presidente del MCRC, don Juanjo Charro, que supongo que está en Brasil en estos momentos. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues nada, antes de continuar, ya saben lo que les digo siempre, pulgar hacia arriba y suscríbanse a nuestro canal, que tiene gran cantidad de temas, unos de actualidad y otros sobre la libertad política y sobre el ideal político de don Antonio García Trevijano, que es lo que nos mueve. Así que, sin más, Fulgencio, ¿qué cambios produce este reconocimiento de la soberanía marroquí por Israel sobre el Sáhara Occidental? Bueno, rompemos el fuego. Bueno, creo que esto es una ampliación más de la extensión del conflicto de Israel con el mundo árabe en Oriente Próximo, Oriente Medio. Finalmente llegó al Mediterráneo Occidental, llegó a Madre, y pues se continúa desarrollando. Ahora, pues con el reconocimiento mutuo y el intercambio, al parecer, pues hay nombrado ya un agregado de defensa, un coronel del ejército de Israel, que estará en la embajada, si no lo han abierto ya, en la inminente embajada de Israel en Marruecos, pues dan un paso más hacia adelante. Yo, en este aspecto, pues me parece interesante notar que, bueno, que nos ha venido a las puertas, a las puertas de casa, pues esa expansión y además nos ha afectado a nuestra propia seguridad, digamos. Es decir, cuanto más fuerte se haga Marruecos, evidentemente, más a vida cuenta de las reivindicaciones que sostiene y que ponen en peligro los intereses vitales de España, como es la integridad territorial, pues cuanto más fuerte se haga Marruecos, pues evidentemente más tenemos que tener en cuenta, más tenemos que tomar conciencia de nuestra posición y en términos de fortaleza. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza en cuanto a este tema. Evidentemente hay una geopolítica local, el Mediterráneo en el Magreb, porque Argelia también tiene su papel, pero creemos aquí, lo hemos dicho anteriormente, que, bueno, que España quizás no esté jugando, no esté ejecutando una acción exterior demasiado que sea la mejor posible, ¿no?, con respecto al Magreb, porque nos pilla de lleno. Entonces, ¿qué reacción estamos teniendo ante ese desembarco de Israel en Marruecos? Que conlleva no solamente intercambio de agregados, ¿no?, pero el agregado de defensa es muy importante y también es importante la transferencia de tecnología militar. Israel es una potencia reconocida. En fin, eso sería así mi primera aproximación. Luego, pues, si queréis comentamos un poco la actualidad que se ve en la prensa ahora, que es lo siguiente, que es el espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, que es un poco lo que sale ahora, lo que se ve de actualidad. Juanjo. Yo creo que posiblemente, bueno, lo primero que se ve, sobre todo los que no estamos muy encima de este asunto, más bien es una conclusión, más que un comentario sobre las últimas noticias sobre el Sáhara. Y es que realmente, bueno, es simplemente un síntoma, me refiero a la actitud española de que no tenemos política exterior, realmente tenemos una política de relaciones con nuestros socios dominantes y, por lo tanto, aunque siempre se ve en distintas instancias, o no muchas, pero algunas, de la prensa española, críticas a la postura del gobierno español ante los avances de Marruecos en el asunto del Sáhara, la verdad es que todo esto es una consecuencia de la ausencia de política exterior y creo que esa ausencia de política exterior es que para tener una política exterior per se hay que ser completamente independiente. Entonces, pues, mientras no tengamos un sistema político digno, pues uno de los síntomas graves, además de la deriva económica, moral y de su unión de España y de desaparición de la conciencia nacional, es que no tendremos política exterior, porque no podemos tenerla. Y, bueno, aunque consiguiéramos que España tuviera un sistema digno que no amordazara a todas las fuerzas de la sociedad española, como está pasando ahora, aún así probablemente pasarían unos cuantos años para huir, para evitar los efectos aplastantes de esta dependencia. Porque, claro, de eso no es fácil de salir. Evidentemente, si la sociedad española algún día toma conciencia de que tiene que quitarse encima este régimen, pues nos espera después un camino duro. Pero la alternativa es peor, porque la alternativa es el camino duro, es un precipicio. Absolutamente. Perdonad si he llegado directamente a conclusiones, pero, evidentemente, todo esto son síntomas, las implicaciones sobre la pesca, sobre la seguridad en Canarias y en el Estrecho. Eso es muy importante, pero todo ello es muy difícil de manejar, sí con la dependencia de la política exterior que tenemos, porque es que yo no sé exactamente el margen de maniobra que pueda tener el Gobierno español, pero sospecho que tiene que ser muy estrecho. Bueno, si me permites un comentario con respecto a las políticas de seguridad y defensa, nosotros, con respecto a nuestra amenaza real, el eje de la amenaza en España es evidente que es el sur. Como se habla técnicamente, habrá países que tienen un eje omnidireccional, o norte, o al este, como tienen, o creen, o perciben, Polonia y los países del este de Europa, pero nuestro eje de la amenaza es el sur. O sea, lo que está claro es que, como has concluido muy bien, creo que estamos todos de acuerdo, eso es así, y que va a ser difícil salir de esta. Pero lo que no se puede, o sea, lo que hay que exigir, hay que exigir que tengamos una democracia formal, que haya alguien de verdad, con el jefe del Ejecutivo, que se dedique a mantener la integridad territorial, la independencia, la soberanía. Eso es lo que hace falta, que eso no lo tenemos. Pero, por otra parte, sí que podemos poner de manifiesto algunas cuestiones que son realmente escandalosas. O sea, va a haber una operación en Eslovaquia, una operación terrestre. Entonces, una misión de la OTAN. Entonces, bueno, España está luchando ahí, evidentemente, para tener el mando terrestre de esa misión. Y, bueno, pues evidentemente, está muy bien tener un general español de un mando de una fuerza multinacional. Eso está muy bien, ¿no? Porque, pues eso aumenta el prestigio de España, aumenta la formación del mando a niveles estratégicos. Eso está muy bien. Tenemos aviones de caza F-18 destacados en las repúblicas bálticas, haciendo misiones de policía aérea. Pero, sin embargo, escuchamos con rubor a la antigua comandante cantera, después diputada partidocrática por parte de uno de los partidillos, que resulta que estaba en Bruselas, en el Consejo Atlántico, y que afirmó sin ruborizarse, en absoluto, pero en la sala, en la sala Ernest Jouk del Congreso de los Diputados, yo he estado allí, afirmó, delante de Ana Palacio, que no, que lo que dice el Tratado de Washington en cuanto a exclusión del norte de África, salvo la antigua norteáfrica francesa, de el Tratado de Washington, es decir, no se puede invocar el artículo quinto si invade en Ceuta y Melilla, eso es directamente deducible del Tratado de Washington, pues afirmaba, sin ruborizarse, que a ella le decían en los pasillos en Bruselas que eso no iba a ser así, que no, no, que iban a venir a ayudarnos. La cuestión es que el flanco sur lo tenemos totalmente debilitado y estamos desplegando fuerzas hacia un eje de amenaza este, pues que desde España no se percibe igual, porque no atenta contra nuestros intereses vitales, es decir, la integridad territorial. Eso es un hecho y eso hay que ponerlo, hay que denunciarlo, hay que ponerlo en manifiesto porque es un hecho observable, no es una deducción nuestra, eso se puede ver. Entonces, bueno, deberíamos de tener más fuerzas o mostrar una posición de fuerza mayor en Melilla, por ejemplo, que nos han comido el puerto. Es una pregunta retórica, por supuesto, que deberíamos de tenerla. Es decir, el Sáhara Occidental ahora ya hemos claudicado, pero antes habíamos claudicado de otra forma porque los tratados de pesca los firmábamos con más recos, pero ¿por qué no teníamos ahí una posición de fuerza con nuestro ejército? Al final, la posición de fuerza son sanciones económicas que no las podemos poner, o el ejército. O sea, que no hay muchas más, no hay muchas más posibilidades. Entonces, eso, eso, evidentemente, a mí me parece escandaloso, me parece escandaloso. Hemos ido a buscar un enemigo al este de Europa y estamos ya actuando a la inglesa, que les encanta tener a los rusos de enemigos porque así son, se creen que siguen siendo superpotencia y estos son hechos tan menos observables, mientras que, pues, tenemos un, tenemos el eje de amenaza claramente al sur y, evidentemente, la única posición que queda es la de fuerza porque es que se ve. La única posición que queda es la de fuerza. Ese es un comentario adicional a la conclusión correctísima de Juanjo, ¿no? Se me ocurre una cosa, Fulgencio, Juanjo, como en la política exterior de la Unión Europea, pues, parece que va cada uno a lo suyo. De hecho, Francia va a lo suyo, Alemania va a lo suyo. La posición debilitada de España en el norte de África, ¿esto beneficia a Francia en algún en algún extremo? Quiero decir, Francia, al ser potencia colonizadora en en Argelia, también en Marruecos, donde se habla como segunda lengua en francés, ¿qué tiene que ganar Francia, si es que tiene que ganar algo? Para Francia, la estabilidad en el franco sur es prioritaria y eso pasa por encima de los intereses vitales nuestros, si esa es la pregunta que haces. También es que en el Tratado de la Unión Europea hay una especie de artículo quinto, lo hemos dicho muchas veces, me parece recordar que es el 47.2, 47.al, que es el de la asistencia mutua también. ¿Qué pasó con Perejil? ¿Cuántas veces nos apoya Francia en nuestros problemas y conflictos controversias, digamos, con Marruecos? Es decir, la política exterior de la Unión Europea no existe, es por unanimidad y lo que hace Francia es lo que hemos visto estos días, muy bien escrito en un artículo que es el mejor artículo que he leído en la prensa española sobre este tema, lo que hace es rentabilizar las ganancias y endosar las pérdidas en la Unión Europea en cuanto a la acción exterior y eso es lo que hay, la acción exterior de la Unión Europea, hay un servicio de acción exterior de la Unión Europea, el EAS, en inglés, pero tiene que ser por unanimidad, o sea, que es que no, entonces, ¿qué sucede? Pues que lo utilizan, canalizan a través de ahí algunos estados, dígase Francia, principalmente, canalizan sus intereses nacionales a través de esto, o sea, Francia no tiene los mismos intereses en el Magret que nosotros, ellos tienen intereses que pueden ser estratégicos o de derecho internacional, están muy por debajo, los nuestros son vitales y hasta ahora no hemos visto un apoyo total, o sea, yo diría que en muchas partes de Europa, de la Unión Europea, piensan que Ceuta y Melilla son antiguos enclaves, colonias que han quedado ahí, o sea, es importante, es más, si desapareciera de la soberanía española, Aceite y Melilla, en la Unión Europea tendrían menos problemas, eso seguro, porque evidentemente, pues, quiere decir que no habría un estado con jurisdicción en el Magreb y por tanto, problemas que se puedan generar ahí no existirían, ni tampoco recursos que puedan ir de Bruselas hacia ahí, etcétera, etcétera. O sea, yo no confío, yo en temas de seguridad, de intereses y tales, no confiaría nunca en nadie. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que los objetivos son totalmente diferentes. Francia, al ser nuestro vecino más poderoso, probablemente le interese que la posición relativa entre España y Marruecos sea más equilibrada, de fuerza, que no haya ninguno que prevalezca. Entonces, eso no podemos confiar y mucho menos podemos confiar, ahora que has citado a la Unión Europea, en una organización internacional, aunque sea de integración, como la Unión Europea. es que eso no funciona, pero cada país, ¿cómo vamos a depender su seguridad y su política internacional de una organización internacional, que sea algo externo? Entonces, lo que tienen que darse cuenta los españoles es que tienen que tomar ellos la responsabilidad de su política exterior, no estar esperando que venga alguien a salvarnos. Francia no está piando que porque la Unión Europea le da igual el Caribe francés o la guayana francesa o los territorios que tienen en el Pacífico. Es que no es así el asunto, ¿no? Es Francia la que se ocupa de eso y es España la que se tiene que ocupar de los territorios españoles que están fuera de la península. ¿Se ocupa de eso, Francia? Además, siempre buscando sinergias con la acción exterior de manera que canalizan su interés por ahí y siempre consiguen una sinergia, es decir, sobre todo disparando con pólvora del rey. Tuve que ver el significado de disparar con pólvora del rey en español porque lo tuve que decir, perdón, en inglés porque lo tuve que decir. Disparar con pólvora del rey es netamente español, es de los tercios españoles y cuando los soldados se compraban la pólvora de su propio pecunio y entonces de vez en cuando en las acciones muy importantes el rey pagaba pólvora y entonces los soldados disparaban más. Entonces, de ahí viene disparar con pólvora del rey o pagar las bebidas por cuenta de la casa que es como se dice en inglés. Y eso es lo que hacen pues al final cuando implementan un proyecto disparan con pólvora del rey porque además está enfocado directamente a canalizar los intereses de Francia y en el Pacífico los intereses de Francia son muy importantes. Por tanto, no lo dicen, simplemente lo hacen. Ellos ejecutan su propia acción. ¿Dónde está Macron ahora? Estaba en el Pacífico, en Vanuatu, estaba por ahí. Hay una cosa interesante. Perdón, sigue. No, 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 dime, dime, dime. Es que estaba recordando unas declaraciones de una exministra creo que de uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero cuya pareja es marroquí y mencionaba Ceuta y Melilla, esto aparecía en los periódicos, como una colonia española. En cambio, no hablan de una colonia británica en Gibraltar, Gibraltar está en la península ibérica, esto es una colonia, la única colonia que hay en Europa, ¿no? Entonces, me extraña un poco, bueno, no me extraña. No, 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 bueno, podemos alargarnos aquí si comparamos cuáles las dinámicas de colonia británica tanto en Malta, vengo de Malta ahora, hace poco, como en Gibraltar, como en otros sitios, ¿no?, donde se enfoca la economía local a la defensa y por tanto cuando se van pues no dejan ningún tejido detrás y siempre son las mismas dinámicas y entonces tienen que convertirse en un paraíso fiscal, tienen que ser de grandes entidades de juego, etcétera, eso es algo que es tónica general, eso no lo puedes comparar con dos ciudades del norte de África que son españolas, son de la corona de Castilla antes que Navarra, Melilla, completamente, pues eso eso es así. Nos hemos saltado con el tema de Marruecos y te hemos previsto explicar un poco qué es lo que pasa con el espacio aéreo del Sáhara. Pues vamos allá. Juanjo, ¿lo explicamos un poco? Sí, 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 claro. A ver, lo vamos a explicar. Sí, sí, yo creo que podrías explicar los puntos fundamentales, las explicaciones. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Como siempre, en nuestros programas, pues estamos, intentamos aplicar el máximo rigor en algunas noticias, sobre todo en espacios jurisdiccionales, marítimos o aéreos o algunos aspectos del derecho internacional que se ven, pues en la, se ven en la prensa y que con frecuencia, pues son muy imprecisos y llevan a la confusión al lector, ¿no? Estamos leyendo estos días, muy rápidamente, estamos leyendo estos días que España está de forma secreta, no sabemos si es por la, por la campaña de votaciones, ¿no? pero que España está negociando de forma secreta, secretamente, la transferencia del, y esto es literal, lo que dicen del control del espacio aéreo del Sáhara. Bueno, pues, entonces eso nos lleva un poco a, como hemos hecho otras veces, a aplicar, a explicar un poco, a dar un poco de valor añadido en, en, de rigor desde los programas del escenario internacional del MCRC. Y ese es nuestro cometido siempre. Bueno, vemos en pantalla ahora mismo el Sáhara, antiguo Sáhara español, vemos en rojo FIF Canarias, FIF Casablanca. En realidad, desde los acuerdos de Madrid, la Organización Civil de Aviación Internacional de la ONU, que es la autoridad en materia de gestión del espacio aéreo en el mundo, en Estados Unidos tienen una asociación federal también para esto, pues, establece una división de los espacios, ¿no?, aéreos. Bueno, el espacio aéreo de Canarias, la región de información de vuelo de Canarias, que es como se llama, incluye, digamos, el espacio aéreo del, del Sáhara. Y eso viene siendo así porque España, pues, todavía tiene el estatus de potencia administradora. Pero, ¿qué pasa? Que una región de información de vuelo es a los efectos de información y a los efectos de alerta y más. Pero luego, no todo el espacio aéreo que es inmenso que hay dentro de una región de este tipo, imaginaos, toda Canarias, toda la zona de Canarias, más lo que estamos viendo en pantalla. vemos que el FIIR de Casablanca está al norte de esa línea que está con las flechas azules por el norte. Luego, hay flechas azules más para indicar que esa es la delimitación del FIIR de Canarias. Pero dentro, hay espacios aéreos controlados, que son las aerovías y son las zonas de control y las zonas de control, las áreas terminales, los TMA. ¿Y eso? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que realmente nunca hemos controlado todo el espacio aéreo que vemos. Realmente, pues podemos decir que una aerovía, de las dos que hay, tres que se ven en pantalla, pues sí, que cuando va un avión volando por esas aerovías probablemente contactará con Canarias, con ACC, con el control de área de Canarias. Pero, si hablamos de la IUN u otros aeródromos, pues de facto, Marruecos, pues tiene ahí, evidentemente, tiene aviación militar y hay tráficos internacionales militares, veremos ahora fotos después, ¿no? Y por tanto, tenemos que decir que, bueno, que cuando dicen que están negociando, primero, hay que ver, hay que cuestionar esa noticia y segundo, pues que realmente no tenemos, tenemos una región de información de vuelo y no es, un espacio inmenso aéreo donde España está ejerciendo el control desde la superficie hasta 46.000 pies. Eso no es cierto. Eso no es así. Como vemos a la derecha, vemos que la carta de la Organización Aérea Civil Internacional, que es la entidad de la ONU que se encarga de este tipo de cuestiones, pues vemos ahí que Marruecos, pues pone, dice que el reino de Marruecos, pues integra el antiguo Sahara español. También hay que decir que para España no hay ningún país, no hay ningún país entre Marruecos y Mauritania, parece un poco vergonzoso, pero vemos que los los Fires de Casablanca y de Canarias están perfectamente delimitados en ese aspecto. Bueno, esto es de fuentes abiertas, es inteligencia, pero fuentes abiertas quiere decir que todo el mundo las puede buscar, pues vemos aquí, por ejemplo, aviones militares, una foto de un avión militar en el Ayun, un avión del ejército qatarí, también, que se suponía que transportaba armas, se ve el perfil de aproximación al aeropuerto del Ayun y además perfectamente vemos en la foto del inferior de la pantalla un dron chino sobrevolando el Ayun y vemos varias escuadrillas de drones en el aeródromo militar, la parte militar del aeródromo del Ayun. Por tanto, de facto, Marruecos, porque tiene control sobre el territorio, pues controla las zonas de control aéreo y los TMAs que están basadas en superficie y España lo que tiene realmente es la región de información de vuelo para información y alertas y como mucho las aerovías. Bueno, simplemente eso es lo que queríamos desde el MCRC, queríamos constatar, porque como siempre pues nos gusta dejar un... nos gusta ser rigurosos y dejar una parte constatar la realidad, ¿no? Y no lo que se lee en la prensa que generalmente no está hecho por expertos. Nosotros tenemos nuestro propio background técnico y con respecto a aviación también. O sea que no es... O sea que podemos afirmar categóricamente que esto es así. De todas formas, evidentemente, el transferirle el FIR, la parte del FIR Canarias que está en la vertical del Sáhara Occidental a Marruecos, tendría desde el punto de vista aeronáutico poca incidencia, nula, porque de facto hay zonas de control y TMAs que ya están controladas por Marruecos, pero sí que tendría un impacto de reconocimiento político, porque es lo último que nos queda de reconocimiento internacional y que ejercemos medianamente como potencia administradora. Juanjo, ¿alguna...? Perdón, ¿o termina...? No, no, yo creo que ya sobre el Sáhara yo no... Yo no voy a decir nada más. Bueno, pues si queréis damos por concluido este bloque y pasamos al siguiente que es la actualidad de Ucrania con la no renovación del Tratado del Grano por parte de Rusia a raíz del bombardeo del puente de Crimea, ahora no recuerdo cómo se llama el puente que... Kerch. Sí. Exacto. Bueno, en este caso si no quieres empezar tú, Juanjo, pues pongo un par de diapositivas. Sí, yo lo único es que en los últimos, después de estar todos los medios de comunicación casi al 100% pendientes de la guerra de la Ucrania, pues ya llevamos un tiempo sobre todo curiosamente a partir de la explosión o voladura no sé como sea de la presa esta de Kajovka y de la paralización de la pretendida ofensiva ucraniana pues lo que se ve es que ya se ha ido perdiendo el foco de la prensa y lo que estamos asistiendo es a una digamos a una perspectiva que parece indicar una duración indefinida nos parece del conflicto que no va para adelante ni para atrás que evidentemente estará habiendo conversaciones sobre todo entre Estados Unidos y Rusia y pero también lo que creo que se vislumbra una falta de apoyo implícita implícita de Estados Unidos a los objetivos maximalistas de de recuperación de todos los territorios anteriores al conflicto porque yo creo que es que Occidente es el vamos sería un problema enorme que en su caso que seguramente no va a pasar que Ucrania recuperara aquellos territorios porque imaginaos que que iban a hacer se van a poner a hacer limpieza étnica o pues imaginaros bueno podemos podemos darle ya que has introducido el ámbito terrestre del conflicto que es el principal bueno que ha pasado con la contraofensiva de Ucrania la contraofensiva bueno pues se da por hecho que existe pero realmente el problema principal de Ucrania son los recursos de tropas entonces bueno pues están ahí bueno se asume desde la OTAN que la contraofensiva existe pero mientras intentan hacer pues montar divisiones de infantería que les está costando mucho trabajo y sobre todo porque las bajas en el bando ucraniano son muy importantes hace poco pues veíamos entonces que sucede con el frente la línea del frente fluctúa pero realmente no hay un avance no hay un avance es bastante estático que sucede con las con las bajas de infantería bueno la artillería rusa tiene una una realmente tiene una superioridad manifiesta eso eso es un hecho entonces lo que una de las una de las tácticas de combate sobre el terreno es hacer ataques de infantería rusa provocar a la artillería ucraniana hacer targeting y desde ahí con la artillería rusa barrer absolutamente las baterías ucranianas y bueno están ahí en esa en esa situación estoy de acuerdo con Juanjo hombre yo creo que estamos lejos de considerar ucrania como un conflicto olvidado pero pero lo que está claro es que cada vez pues la gente está tomando conciencia de que esto puede ser un conflicto interminable porque efectivamente ninguna de las partes o sea ucrania no puede alcanzar sus objetivos con con los medios y con las acciones que está llevando a cabo cuando ucrania zelensky el gobierno ucraniano llegue a esa conclusión entonces veremos negociar a zelensky veremos negociar a los rusos con los ucranianos pero mientras tanto pues veremos ahí veremos que pues hay un conflicto permanente que baja de intensidad pero que como consecuencia pues de algunas cuestiones como la iniciativa del grano pues de pronto tiene un pico de ataques a infraestructuras o las tropas ucranianas intentan también atacar infraestructuras como el puente de Kerch por cierto la presa pues todavía no se sabe la autoría todavía no se sabe es un crimen de guerra en cualquier caso lo haya hecho quien la haya hecho porque eso no se puede hacer porque no se puede asegurar el principio de distinción no se puede atacar una central nuclear y no se puede bombardear una presa y bueno la presa la han destruido uno de los dos bandos contendientes no se sabe quién no se sabe quién nadie nadie se atreve a decir nadie informado se atreve a afirmar quién ha sido eso ha sido así o sea que efectivamente yo creo que estamos ante un ante un conflicto que se está asumiendo como largo y al final pues habrá una fatiga no solamente de de recursos de tropas por parte de de Ucrania que eso es más que evidente porque no son no tienen recursos ilimitados y los recursos de Rusia son mucho mayores y pensar que van a reconquistar Crimea y el Donbass pues me parece que eso es es un poco pensar de momento la posición rusa es de fuerza en cuanto a negociaciones duras y esto si me permitís introducir la iniciativa del grano del mar negro que está ahora en cuestión y que Rusia se ha negado a a a a renovar parece que es el lunes bueno Ucrania exporta el 10% del 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 grano mundial y por tanto pues tiene tiene un impacto muy relevante en esta cuestión pero tendríamos que considerar también que en esta iniciativa pues son desde tres puertos ucranianos y no afecta a las exportaciones de Rusia lo cual es una desventaja por parte de Rusia Rusia se ha venido a apoyarla hasta ahora pero no ha tenido o piensa Rusia que no ha tenido las concesiones suficientes como para prestar ese apoyo a la iniciativa ahora Rusia dice que no lo va a apoyar incluso ha bombardeado infraestructura relacionada con la exportación de grano en Odessa y además Ucrania está exportando grano vía terrestre y vía fluvial hacia el oeste eso también es un hecho entonces primero que tendremos que pensar un poco es difícil de saber si Rusia realmente ha decidido no apoyar la iniciativa para siempre o realmente lo que está haciendo es negociar porque bueno ya ha conseguido una concesión con el banco agrícola para que se vuelva a admitir en el sistema Swiss internacional y por tanto eso le da pie a decir bueno pues vamos a hacer aquí un bloqueo y tendrán que darnos más concesiones en cuanto a las sanciones hay un dato importante el destino del grano que se exporta es en gran medida hacia China eso es un dato relevante y estos son fuentes de la ONU lo que estamos viendo ahora mismo por tanto eso es un dato que nos hace ver que no sabemos hasta qué punto esto no es una negociación pero una negociación con con medidas de fuerza bastante claras dudo que lleguemos a ver aunque ojalá no me equivoque de que lleguemos a ver ataques a barcos mercantes de interés incluso por parte de Ucrania o de o de la iniciativa del grano por parte de Rusia con independencia de la bandera que puedan que puedan llevar eso de momento pues las fuentes más informadas lo ponen en duda lo ponen en duda pero sí que está provocando un estrés importante en la industria del transporte marítimo eso lo está bueno esto es son fuentes abiertas de la ONU y por supuesto son accesibles para todo esto el acceso es de hoy vemos que de la exportación vemos que mayormente es a China y a España el que no tuviera claro esto pues ahora lo ve también y por supuesto esto no quiere decir y de hecho sucede que parte de estas exportaciones se reexportan posteriormente o sea se reexportan posteriormente hay países de África que dependen al 100% del grano de Ucrania como por ejemplo Somalia bueno esta es la situación por tanto yo me permito ser opinar con cautela con respecto a a que Rusia realmente definitivamente ha decidido no apoyar la renovación de la iniciativa del grano creo que debemos de esperar un poco más porque puede que estemos ante un ante un proceso negociador con el uso desmesurado de la fuerza pero claro el uso de la fuerza se da en un escenario en un escenario bélico en un escenario bélico bueno eso es eso es lo que queríamos aportar con respecto a la iniciativa del grano que también es un tema de actualidad es un tema de actualidad hay que tener en cuenta que los barcos mercantes hay un corredor humanitario en el mar negro el único corredor humanitario que Rusia no podría violar sería un corredor humanitario que transitara por las aguas territoriales de los estados ribereños pues Rumanía etcétera ¿no? el resto pues evidentemente Rusia podría parar el barco podría mandar ordenar detener el barco y aprestarse para para un registro claro entonces lo que estaría evidentemente es entorpeciendo el libre tránsito de grano ¿no? la exportación de grano está claro que también pues podemos estar en un escenario de sospecha de importación de armamento ¿no? en estos barcos y entonces estos barcos pasarían a ser un blanco legítimo para Rusia un blanco legítimo por su uso según el derecho internacional humanitario por tanto esos son riesgos que quedan ahí ¿no? riesgos potenciales que quedan pero yo creo que debemos de esperar un poco más porque la acción exterior de Rusia la lleva Lavrov que es el decano de los diplomáticos del mundo ha demostrado no ser corto muchas veces en el BRICS de hecho está haciendo una labor extraordinaria para Rusia no aplaudo nada simplemente hay que constatar es constatar los hechos ahora con la propuesta de cambiar el dólar por el oro es un y bueno Putin ha demostrado ser ser malísimo lo que queramos o no o lo que algunos quieran pero es un líder fuerte es un líder fuerte bueno quería preguntar Fulgencio sobre la el envío por parte de los Estados Unidos de las bombas estas de racimo hacia o sea como parte del apoyo del apoyo militar a Ucrania y bueno pues es del dominio público pues que es un tipo de arma que algunos países han firmado un tratado de para no usar este tipo de armas claro pero eso es como las miras antipersona que es el tratado de Ottawa ¿quién no ha firmado ese tipo de tratados? las grandes potencias o sea España lo firmó y por tanto ni puede mantener solamente efectos de adiestramiento pero no puede ni fabricar ni vender ni usar pero Estados Unidos no ha firmado el tratado ni Ucrania tampoco es decir desde el punto de vista del derecho internacional es poco relevante es moralmente reprobable pero es el debate sobre la conducción de las hostilidades y la referencia y el principio de humanidad que dijo un diplomático ruso por cierto en el 1899 en los convenios de la AYA el principio de humanidad bueno el principio de humanidad no se tiene en cuenta es realmente hay que tenerlo en cuenta y los ejércitos lo tienen en cuenta y en los programas de enseñanza está incluido pero pero en este caso lo que reza es el tratado el tratado no lo ha firmado Estados Unidos y no existe no existe costumbre tampoco al respecto y no van a aplicar el principio general de distinción o proporcionalidad que sería la última la última fase que son los principios generales del derecho o sea es decir no eso no es relevante desde el punto de vista de la ejecución podemos nuestro ministro de defensa puede salir y reprobar esto pero bueno es como reprobar el uso de la bomba atómica acaso la bomba atómica distingue entre civil militar se aplica el principio de distinción o de proporcionalidad la bomba atómica es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional humanitario lo es hay que ir al general Rodríguez Villasante y su obra en España que era presidente del comité de derecho internacional humanitario de la Cruz Roja Española y ver y ver sus artículos entonces lo ves es que sí ves y qué las potencias bucleares van a aplicar esto no por qué por qué fabrican mantienen y la tienen preparada para utilizar bombas atómicas si no respeta el derecho internacional humanitario pues con las bombas de racimo pasa igual en este caso es aplicación de un tratado si tú no lo firmas sencillamente no estás obligado y parece que ya lo están utilizando sí las las noticias por lo menos en en los telediarios y en algún y en la prensa por lo visto ya han empezado a utilizarlas Juanjo me ha recordado para relajarnos un poco que no seamos tan y que los oyentes no se aburran me ha recordado a las secuencias de Casablanca cuando cuando entra a volgernarme en el casino y dice qué escándalo aquí se juega pues eso sí más más o menos bueno Zelensky dijo que que iban a intentar utilizarlas en espacios donde solamente hubiera enemigos sino en espacios donde hay población civil bueno esto realmente se califica por sí mismo no si tú tienes un armamento y pues lo usará y no hay más lo usará una una cosa Fulgencio este tipo de armas se utilizan solamente desde disculpa mi ignorancia desde medios aéreos o también desde baterías de artillería a ver desde mi conocimiento sobre la munición no es un conocimiento profundo porque yo tengo una educación naval pero hasta yo he conocido el uso de munición bombas de racimo desde medios aéreos eso es lo que yo he conocido ¿vale? o sea que puede salir algún miembro de la gloriosa infantería española y corregirme y se lo agradecería mucho en los comentarios de cuando publiquemos este programa pero hasta donde llega mi conocimiento se usa desde medios aéreos es que digo esto porque los el uso de cazas y de y de todo esto aunque ahora bueno pueden cargar los drones con este tipo de de armamento y no porque los los aviones de caza y tal se están utilizando pero la aviación está interviniendo muy poco en esta no no es que esté muy poco es que esta lo que se conoce en la jerga militar es que hay una superioridad aérea por parte de Rusia entonces hay una superioridad aérea por parte de Rusia y eso pues es fuera de cuestión por tanto no es que veas lo que lo que se ve no sale nada de las fuentes rusas no sabemos nada pero evidentemente hay una superioridad aérea por parte rusa o sea que lo que vuele ucraniano pues pues será aquello de todo lo que vuela la cazuela o sea que habrá rápidamente está en un peligro inminente o sea que eso que yo veo sí que hay uso de aviación claro que la hay pero hay uso de aviación por parte de Rusia y sobre todo lo que tiene es que tiene una superioridad aérea tal pues que no no se van a ver combates aéreos no es que es que claro es que realmente la que hay poco uso por parte de Ucrania porque si no los baja claro ya está claro y luego ya si queréis para concluir ya este el capítulo de Ucrania pues yo me gustaría dar una conclusión y es que como que ya lo sabíamos y todos nuestros clientes lo sabrán vamos camino cada vez más rápido o ya estamos en ella a la tan cacareada multipolaridad y evidentemente Occidente no se está no está demostrándose un buen estratega a mi juicio porque estamos viendo como tanto Rusia a pesar de las dificultades de Rusia y China están aprovechando de una de las mejores relaciones con lo que se llama ahora la visión global y en cambio cuya posición ante el conflicto en Ucrania es radicalmente diferente en general de de la visión occidental digamos oficial y que pasa que Occidente en lugar de intentar atraer hacia sí pues a potencias como la India o bueno ya no quiero decir Rusia lo podría decir hace un tiempo por ejemplo pues tenemos que contemplar la jugada maestra de China sobre Irán India y con su apoyo más o menos o por lo menos no condena y apoyo para decirlo claramente no abierto a Rusia entonces pues Occidente nos está dando cuenta que es minoritario en el mundo y que y que la y que la mayoría del mundo no tiene esa postura que nosotros creemos universal y es minoritario y eso lo va a tener en cuenta si yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que el ciclo hegemónico de los Estados Unidos ha sido muy rápido pero por qué ascendió China en el concierto internacional China ascendió porque Estados Unidos pretendía ganar la oposición de China a la Unión Soviética entonces al final contrariamente a lo que Kissinger el demonio no por algunos Kissinger proponía que es pues cuidar mucho esas relaciones con China y tal pues al final hemos llegado a un espacio de oposición pero es que tampoco nos hemos preocupado en entender a China la filosofía china y la perspectiva china es decir nosotros vamos con la filosofía nuestra que es lo que decía es que me imagino y estoy casi seguro no lo sabemos que en aquel momento cuando Kissinger seguro que hubo uno o varios asesores del departamento de estado que advirtió oye pero pero y si China se convierte en un gigante que hacemos y seguro que algún Kissinger o otro o su uno de sus adjuntos dijo da igual ya veremos entonces lo que hacemos ahora vamos a que el fallo y mira ahora el fallo el fallo en el liderazgo del hegemón ha sido manifiesto ¿no? ¿cómo es posible que el líder y el padre de la patria de Singapur Singapur es una ciudad de estado es una ciudad de estado que era una colonia británica y cuando se fueron los británicos porque decidieron que no habría tropas británicas al este del canal de Suez pues Singapur se quedaron con tres etnias diferentes que hablaban cada una a la suya China Malaya y la otra ¿ahora qué hacemos? pues nos vamos a unir al vecino pero entonces nos salió bien bueno pues como siempre surge un líder Li en la historia que un líder con visión no tenía historia pero era confuciano entonces surge un líder con visión consigue hacer una nación de tres etnamente diferentes ¿y qué dice? pues que va a Estados Unidos a reuniones internacionales y le dice a Estados Unidos lo que piensa de China desde la perspectiva porque él era chino sus padres emigraron desde China o sea desde su perspectiva porque es chino confuciano y entiende perfectamente el pensamiento del reino medio o sea es decir pues efectivamente Kissinger que todavía vive ¿no? el último libro que ha publicado hace un año o dos o el que yo sepa y está de visita en China además ahora sí pero es que lo que decía lo que decía Li que murió ya pues Kissinger reconoce Kissinger era partidario no era partidario del enfrentamiento a China Kissinger es partidario tampoco del enfrentamiento a Rusia es partidario de otro enfoque ¿vale? no del enfoque pero yo creo que al final lo que dice Juanjo es verdad pero yo creo que una de las causas es la desaparición del liderazgo en lo que se conoce como occidente todo es relativo es decir el Reino Unido pues evidentemente hace tiempo que pasó a mejor vida pero tampoco tiene líderes después de Margaret Thatcher no se ha visto otro líder y luego pues en Estados Unidos tampoco tienen líderes ya digamos que sean capaces ¿no? como Nixon o como esos líderes que fueron capaces de dar un giro ¿no? a la visión del mundo entonces esto se va a apagar ¿y qué pasa con la Unión Europea? la Unión Europea ni está ni se le espera pues va a seguir subordinada a Estados Unidos y por supuesto el centro de la guerra del mundo está en el Pacífico y va a seguir ahí y China va a continuar creciendo y no va a haber manera de pararla o sea porque China lo que tenemos que hacer es intentar entenderla claro porque una confagración bélica dice algún algún analista experto en España que el enfrentamiento armado con China es cuestión de tiempo bueno todo depende de los líderes del momento si los hay y como y como puedo poder decir que los chinos no son imbéciles puedo decirlo no pero quiero decir que no son que no son ignorantes de nuestro pensamiento quiere decir que yo he estado con un diplomático chino que ha hecho un discurso en el entorno de la seguridad marítima y se ha referido a Robert Cohen a los marcos teóricos de referencia que se tienen en la investigación en seguridad internacional los nuestros los nuestros los de occidente y ha hecho un discurso impecable y ellos tienen sus propios marcos de referencia pero utilizó los nuestros en un evento internacional muy importante entonces que ahí estaba Estados Unidos estaba Francia estaba el Reino Unido es decir que yo creo que los chinos no solamente están comiéndose los recursos del mundo y están metiéndose en todos los sitios y ganando la propiedad de las minas de Groenlandia no, no, no es que ellos han aprendido en los marcos de referencia desde la perspectiva occidental lo cual no ha sucedido al revés entonces vienen y nos hacen un discurso que entendemos perfectamente lo entendemos perfectamente lo que tenemos que entender realmente es el discurso que ellos tienen eso ya es más difícil bueno pues si queréis pasamos al último bloque y cuáles son sus implicaciones también porque también hay una fuerte presencia rusa y china en el continente americano entonces recientemente pues ha habido una cumbre de Unión Europea CELAC y la Unión Europea se ha comprometido a invertir 45 mil millones yo no sé si esto es algo simbólico pero si le han arrancado un acuerdo al que no se ha adherido Nicaragua para condenar a Rusia por la invasión de Ucrania entonces esta es una de las yo creo que era lo que pretendía la Unión Europea ¿no? ¿cómo está la 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 política transatlántica al sur de Río Grande? o sea la unión la política transatlántica europea pero al sur de Río Grande pues yo o Juanjo si 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 la si la Unión Europea pensaba que este organismo o los principales países de Latinoamérica iban a iban a seguir esa senda pues es que estaban mal informados porque es que es que parece que no entienden que la visión antes hemos aludido al a eso que andaban llamar sur global aunque algunos países del sur global pues están en el hemisferio norte pero bueno el sur global todo nos entendemos lo que no es occidente aunque Latinoamérica a mi juicio si forma parte de occidente pero también forma parte del sur global es que la postura es que la postura es completamente diferente vamos ya ya llegamos hasta hasta no quiero aludir a las posturas radicales que seguramente vengan del desconocimiento de la falta de experiencia como puede ser la de Boric el presidente chileno que incluso eh Luis Ignacio da Silva el presidente de Brasil le echó casi una bronca ahí en público porque pero si por ejemplo la postura de Brasil que siempre actúa pues más o menos con con una como como ellos consideran una potencia regional pacificadora llamarla de alguna manera así como con cierta aire benéfico lo cual también seguramente tenga fundamento eh pero pero por ejemplo Brasil ha pedido en la cumbre el fin de las sanciones yo creo que ya lo había pedido antes a Rusia entonces bueno pues está en los BRICS y y y otros países como como Argentina o es que no es que la postura de tus países no tiene nada que ver es que ellos no ven eh el conflicto este como primero no le otorgan tanta importancia porque claro sobre todo en en regiones donde hay hay habido y hay todo tipo de conflictos y víctimas y ahora resulta que dicen bueno y estos europeos ahora es que parece que es que ellos no pueden tener una guerra cuando los demás estamos sufriendo todo tipo de tropelías ¿no? pero vamos que en definitiva que 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 por la por la en relación con lo del asunto de Ucrania pues era normal y se sabía perfectamente esas discrepancias y esto pues no va no va más allá es así y no sólo por la porque muchos países europeos tienen unas relaciones muy fluidas con Rusia y también las tienen con China eh o sea que esto no realmente no tendría que haber sido ni noticia y luego el otro ámbito grande de importante en esta cumbre ha sido por también la las diferencias que hay sobre sobre las sobre el sobre el comercio internacional entre la Unión Europea y y Latinoamérica porque la mayoría de los países latinoamericanos acusan a la Unión Europea y sobre todo Mercosur de que es demasiado demasiado extremista con la normativa sobre dotaciones de productos agrícolas por por las exigencias de de productos medioambientales del tema de manipulación genética y claro esto esto afecta también mucho a las posibilidades de de mejorar las relaciones comerciales aunque son muy importantes de hecho y ya termino hablo de memoria pero por hacer una comparativa con China que hemos hablado antes aún a pesar de que la las relaciones comerciales de de China latinoamericanos son crecientes son importantes todavía los miembros de la Unión Europea superan con creces pues me atrevería a decir 15 o 20 veces más en volumen de lo que hace China en Latinoamérica es normal porque esas China es una tendencia creciente pero todavía la Unión Europea conserva una gran parte de uno de los primeros inversores los países me refiero no la Unión Europea como organización que al fin y al cabo es una organización internacional nada más no es una potencia quiero decir que las inversiones son me atrevería a decir que a lo mejor son 20 veces más que China en Latinoamérica por lo tanto Latinoamérica mira a Europa aún como uno de sus principales socios comerciales y a lo mejor pues la Unión Europea sigue mirando con cierta no quiero decir por encima del hombro pero con ciertas exigencias que quizás no son lo mejor para el futuro de esas relaciones Fulgencio el tema agrícola que habíamos comentado antes Sí bueno yo creo que Juanjo ha dejado perfectamente explicado el asunto a mí me resulta curioso CELAC que me pareció un movimiento bueno es un movimiento cuyo precursor fue Hugo Chávez en su día y que supuso un poco pues no el entierro de la Organización de Estados Americanos y que al final viene a tener está ubicada en el cuartel general la sede en Washington y al final pues es un poco los jefecillos son Estados Unidos y Canadá bueno creo que CELAC fue un buen movimiento quiero decir que es muy positivo que haya una América dos Américas ¿no? porque es evidente que la América la América española que la que decía algún poeta nicaragüense pues esa esa es diferente y piensa diferente y reza en español no es como la América anglosajona ¿no? creo que CELAC española y un sojo pero no olvides sí pero bueno me estaba refiriendo a Rubén Darío que era el príncipe de las letras castellanas y a mí me gusta muchísimo no hay pueblo de España que no tenga una calle Rubén Darío me encanta Rubén Darío es un laboratorio es un laboratorio la poesía de Rubén Darío es un laboratorio de ritmos entonces yo creo que CELAC es muy interesante y que CELAC debe de utilizarse como interlocutor por parte de la Unión Europea en cuanto al tema de Mercosur es evidente que quien está defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos aquí es Francia y de paso defiende los nuestros también ¿por qué? pues porque a diferencia de requisitos pues evidentemente hay una diferencia de precios y hay una desventaja competitiva y eso es así porque yo el otro día pues leí que había 500 fitosanitarios que se utilizan en Brasil y en otros países que en Europa en la Unión Europea están radicalmente prohibidos bueno el tema de las macrorranjas que bueno personalmente estoy en contra de las macrorranjas pero la cuestión es que no puedes competir con alguien en un intercambio comercial si el otro utiliza macrorranjas y tú no entonces estamos viendo que la ganadería nuestra asturiana castellana etcétera o de los pedroches pues esa va a cerrar entonces bueno a mí como lo que me interesa son los productores de limones de Murcia primero pues lo primero es hay que pensar primero en los intereses de España y decir bueno hacemos un acuerdo comercial en las mismas condiciones y quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer que es lo que dice Lula bueno pues yo no soy nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer pero las condiciones tienen que ser las mismas porque si no pues no podemos hacer un acuerdo equitativo y eso para mí eso debe de ser una línea roja que está muy de moda en entornos internacionales tenemos una línea roja y aquí pues por desgracia la está defendiendo Francia ¿no? y nadie más yo no he escuchado la postura del gobierno de España en ese sentido eso es lo que yo tendría que decir yo me limitaba a describir la visión que tenía la la parte de allí claro porque tú estás allí efectivamente que no es que sea la española por supuesto sí sí claro sí no 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 yo creo que creo que nos hemos complementado tú la postura de la Unión Europea la conoces perfectamente pero bueno tú tú allí estás inmerso ¿no? en la burbuja y estarás viendo los medios de comunicación social todos los días la televisión y bueno pues un poco el debate social que hay desde desde la península que me gusta a mí decir pues tenemos otra perspectiva ¿no? estamos inmersos y bueno pues yo creo que yo creo que estamos perdiendo una oportunidad en una potencial regionalización del mundo con Latinoamérica Hispanoamérica o Iberoamérica o como queramos llamar y eso se está perdiendo cada vez más a mí me llama la atención y la verdad es que me llama la atención negativamente por no utilizar otra expresión ver como la comandante del mando sur de los Estados Unidos pues afirma no se le caen los anillos diciendo que bueno Estados Unidos tiene que meter más mano en el cono sur en América del Sur porque se le están yendo un poco de madre ¿no? y eso pues la general pues lo dice abiertamente me ha llamado la atención como Boric pues a pesar de ser de la ideología que es ¿no? o aparentemente sin embargo está se alinea con posiciones de Estados Unidos con respecto a Ucrania ¿no? la guerra de Ucrania me llama bastante la atención y me parece poco de recibo que algunas rencillas y malas relaciones como entre Perú y Chile pues se sigan manteniendo ¿no? eso me parece terrible puedo entender Bolivia que pierde el acceso al mar y bueno pues tiene desde el siglo XIX ese conflicto ¿no? y Quique la zona aquella pero bueno también Perú también tuvo sus pérdidas pero yo creo que eso contribuye a no regionalizar a que la región latinoamericana pues no se convierta en un actor en un actor relevante en el uno más en el mundo ¿no? pues siempre fragmentados acorde a su tamaño acorde a su tamaño y a su peso demográfico de recursos naturales etcétera y de su ubicación geográfica que a todo el mundo se le olvida lo hemos dicho antes fuera del micrófono el galeón de Vanilla es decir todo el mundo dice los suministros la cadena de suministros y pensamos en el canal de Suez en el Cabo en el Índico nunca pensamos en que puede venir la cadena de suministros a través del canal de Panamá es que nos interesa nos interesa mantener apoyo a que haya una arquitectura de seguridad marítima que asegure la cadena de suministros de la Unión Europea a través del Pacífico también o sea eso hay que pensarlo hay que pensarlo bueno de hecho lo están pensando pero la población tiene que tomar conciencia de eso me has recordado ahora que salgo del flanco sur de Estados Unidos no sé por qué o si lo sé me ha venido me ha venido a la cabeza la base creciente de la que hay en las Malvinas británica que ya hay no sé si casi dos mil efectivos allí que hay casi el mismo número de civiles que de militares en las Malvinas entonces seguro que los que el que el que el mando americano también tiene el ojo ahí pero ya estamos ahí ahí en el en el al borde de de la de la de la Antártida ¿no? con una base ya de cierto tamaño eso no creo no es inocente eso ¿no? Fulgencio no, no lo creo en absoluto no tenía la noticia del incremento de efectivos en Malvinas pero ha sido sí yo no sé desde cuándo pero hemos seguido creciendo y ahora ya bueno evidentemente la cuestión de las Malvinas y esto sería otro programa Biden que en ese momento ya estaba metido en política está grabado por ahí ¿a qué bando? se decantó hacia evidentemente dijo que Argentina pues había iniciado una guerra de agresión bueno pues evidentemente aquella doctrina famosa de los Estados Unidos de América para los americanos salvo que sean mis primos entonces ya no tengo ningún problema porque en las Malvinas es una cuestión flagrante o sea que eso no tiene y bueno tengo que alabar el Perú que el Perú pues fue el único país creo que que apoyó le dieron Mirás creo que fueron claro que apoyó de cierto modo dentro de las posibilidades supongo pero yo creo que ahí América la América Iberoamérica perdió también una oportunidad aunque Chile bueno Chile hizo jugó un papel que es difícil de perdonar ¿no? en este aspecto de protectorado británico totalmente incluso incluso con emplazamientos de radares para informar directamente yo creo que Chile esto ya lo que lo que hizo fue determinante para muchas generaciones de determinada relaciones ¿no? con Argentina si ya antes se llevaban mal eso es difícil de olvidar pero yo creo que Iberoamérica perdió ahí también otra oportunidad ¿no? otra oportunidad de decir no nosotros somos una región y esto es lo que hay y la doctrina que impone Estados Unidos para algunas potencias es para todo el mundo ¿no? no va a ser solamente para España pero no va a ser por ejemplo para el Reino Unido ¿no? y Brasil también bueno Perú es el que mejor se portó Venezuela también ofreció todo lo que se ofreció a suministrar lo que evidentemente no era una respuesta unitaria Brasil también incluso a pesar de que también ha tenido siempre sus rencillas con Argentina pues creo que hay una anécdota que creo que agarraron algún avión británico o que aterrizó en una base del sur de Brasil un británico pero los brasileños le devolvieron el aparato absolutamente desmontado en piezas a los británicos por ejemplo que eso es un mensaje y luego la verdad es que a pesar de lo que de los problemas entre Chile y Argentina que estaban casi en guerra este hecho de Beagle antes de las Malvinas al sur en la Patagonia en el canal yo creo que ha evolucionado bien que ahora muchos argentinos y argentinos son conscientes y lo dicen se oye a comentaristas y tal que son países hermanos ellos lo dicen o sea que yo creo que no ha ido que se han ido perdonando y que son conscientes de de que no son enemigos irreconciliables que eso es un absurdo que tengan bueno el canal el canal el canal de Beagle la controversia del canal de Beagle que era muy antigua al final se resolvió se resolvió claro se resolvió ahí hubo se intentaba la mediación y el arbitraje bueno desde el rey de España Alfonso XIII hasta la reina de Inglaterra el rey de Inglaterra hasta el Papa que consiguió finalmente los conflictos en América Española han sido principalmente territoriales estaba en Tigüinza yo hice un estudio sobre eso Tigüinza la Sierra del Cóndor ahora ha habido una sentencia arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia con respecto a la plataforma continental que pretendía Nicaragua y que ha perdido Nicaragua porque no puede entrar en su extensión de Zona Económica Exclusiva de Plataforma Continental no puede entrar en la Zona Económica Exclusiva de otro país que es lo que se quejaba Colombia o sea el tema de aplicar el utis posidetis en la y respetar las jurisdicciones de la corona española pues no era tan sencillo ya Brasil ya se llevó su parte correspondiente bueno amigos no sé si queréis añadir algo más llevamos una horita y pico porque podríamos seguir pero yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí para que nuestros oyentes o nuestros seguidores se puedan tomar un refresco con estos calores ¿queréis añadir alguna cosa para terminar? yo creo que ya nos hemos extendido que muchos de nuestros oyentes ya se habrían ido a tomar algo antes bueno muchas gracias yo quiero pedir disculpas por hablar demasiado como siempre lo siento mucho y el tono a veces debo de mejorarlo y no ser intentar ser pedagógico lo siento mucho a mí me gusta aprender por lo tanto yo estoy encantado Fulgencio y Juanjo bueno pues nada tan solo me queda agradeceros vuestra compañía vuestro tiempo y vuestro excelente criterio y agradecer a nuestros seguidores pues que que sigan ahí al pie del cañón así que nada más queridos amigos nos vemos en la siguiente entrega de escenario internacional buenas tardes a todos un abrazo un abrazo fuerte